¿Qué alimentos son más recomendados para los perritos, comida natural o balanceados caninos? Hoy en día existe un gran debate sobre qué tipo de alimentación es la más saludable para nuestros peluditos. ¿Es mejor darles comida natural o balanceados? Según varios estudios realizados por expertos en nutrición canina, ambos tipos de alimentación pueden ser saludables para nuestros perros, siempre y cuando se les proporcione una dieta equilibrada y adecuada a sus necesidades específicas. La comida natural ofrece una opción más casera y personalizada. Al preparar la comida en casa, puedes seleccionar ingredientes frescos y de calidad, adaptándote a las necesidades individuales de tu perro. Puedes incluir carnes magras, vegetales como zanahorias o espinacas, y fuentes de carbohidratos saludables como el arroz integral. Sin embargo, es importante tener en cuenta que algunos alimentos naturales pueden ser tóxicos para nuestros peludos, como el chocolate, las uvas, cebolla, ajo, aguacate, huesos cocidos, entre otros. Mientras que los alimentos balanceados suelen estar diseñados para cubrir todas las necesidades nutricionales, de los perros, los balanceados caninos de baja calidad pueden causar varios problemas de salud en los perros, como obesidad, diabetes, enfermedades del corazón, problemas digestivos, problemas renales y enfermedades del sistema inmunológico. Esto se debe a que estos alimentos suelen contener ingredientes de baja calidad y alto contenido de carbohidratos, grasas y aditivos químicos, en lugar de nutrientes esenciales que los perritos necesitan para mantener una buena salud. Además, algunos estudios han relacionado el consumo prolongado de alimentos para perros de baja calidad con un mayor riesgo de cáncer canino. Por lo tanto, es importante elegir alimentos de alta calidad para nuestros perros y asegurarse de que estén recibiendo una nutrición adecuada para prevenir posibles problemas de salud. Ahora bien, en cuanto a la salud y prevención de enfermedades, ambas opciones pueden ser correctas si se siguen pautas nutricionales adecuadas. Los balanceados comerciales están formulados para cubrir las necesidades nutricionales de los perros y pueden ayudar a prevenir deficiencias nutricionales. Por otro lado, la comida natural puede ser beneficiosa al evitar ciertos aditivos o conservantes presentes en algunos alimentos procesados. Sin embargo, es fundamental consultar con un veterinario o nutricionista canino para asegurarse de que la alimentación sea completa y balanceada. Si llegaste hasta esta parte del video, por favor déjanos en un comentario tu opinión, ya que es muy importante para nosotros saber qué opinas respecto a este tema. Para más contenido, síguenos.